¡Hola, hola! Dios les bendiga. El día de hoy les traigo un nuevo cover, en este caso de la alabanza, lo harás otra vez de Elevation Worship. Espero sea de bendición para sus vidas y recuerden que si les gusta y quieren que haga el tutorial, pues aquí abajo en los comentarios lo pueden dejar y así lo hacemos. Espero sea de bendición para ustedes. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir el video con sus amigos y sin más, vamos con la intro. Y comenzamos. Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido Siempre ha sido Siempre ha sido No quiero No quiero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!